Por vos, chamigo, soy Diego Armando Maradona y quiero adherirme a esta fatalidad que le toca a la tierra de mis padres. Y quiero decirte que todo lo que puedas ayudar para la provincia de mis padres, para todo corriente que está hoy bajo el agua, te lo vamos a agradecer muchísimo. Te lo pide alguien que alguna vez se jugó la vida con la camiseta argentina, pero se jugó la vida, ¿sabe por qué? Por vos, porque vos sos igual que yo, sentís la tierra y la bandera, no tienen precio para nosotros dos. Viva corriente. Ojalá que puedan salir de todo esto, que yo voy a colaborar seguramente. ¿Por qué? Porque mis padres me lo están pidiendo. Están en el cielo.